Y bienvenido a Golperon Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Todo bien por aquí, Sebastián. ¿Cuál es la sensación después de haber finalmente culminado esta racha de 21 partidos en los cuales no podían llevarse 3 puntos? Una angustia tremenda también. Y creo que eso se notó incluso en la celebración de los goles, Sebastián. Sí, una sensación de sacarnos una mochila, un peso de encima que más allá del tema puntos, es un tema anímico. Un tema que nos permite ver el resto del campeonato de otra manera y bueno, sacar esa mala racha que nos venía teniendo en un momento un poco incómodo, por supuesto. Pero bueno, somos optimistas de que a partir de ahora puede empezar una racha positiva. Sebastián, buenas tardes. Es cortar la racha y también cuidar el resultado. Porque a veces decíamos, no es solo que Ayacucho pierde, es el cómo pierde. Partidos que ganaban, que fallaban un penal, que se iban en el último minuto. O sea, resultados que se iban en el último minuto. Esa manera de perder a veces termina doliendo más. Y ahí eran, te goles tan tempraneros, la incógnita también era, ahora cómo cuida este equipo, este resultado, tal vez por más de una hora de juego. Y también salió esa parte, el arco en cero. Sí, tal cual. Como bien decís, se venían dando los resultados de una manera bastante incómoda. Creo yo que veníamos siendo muy competitivos en todos los partidos. Quizás el último partido frente a Grau fue el más bajo en nivel futbolístico que tuvimos. Pero en todos los demás fuimos muy competitivos. Les fuimos muy difíciles a todos los rivales. Y en varios de ellos incluso merecimos la victoria. Pero esto no es el merecimiento. Y se dieron resultados en los últimos minutos que nos hacían a nosotros pensar, ya en los últimos partidos, el ver que estaban dando los minutos de descuento y ya ver fantasmas. Pensar que se podía dar ese resultado adverso, que podía pasar algo malo. Y son momentos, son momentos que tienen los equipos cuando pasan por los buenos y por los malos. Son momentos. Y tarde o temprano se termina. Y por suerte se terminó ayer. Pudimos hacer esos goles en buenos momentos, en buenas circunstancias del juego. Y después mantener ese resultado. Claro. Ahora, Sebastián, una fecha, a ver, más que importante para ustedes, porque como bien decías, le ponen fin a una racha complicada que ha atravesado el equipo. Pero además, una fecha en la que, digamos, rivales directos, termina jugando a favor con los resultados. Porque Cantolao no sumó, Steyn no sumó, San Martín tampoco sumó, Manucci tampoco sumó. En varias fechas anteriores nos venía pasando de jugar, de jugar antes que nuestro rival de directos y no conseguir buenos resultados. Y después mirar los partidos de ellos y ver que ellos tampoco conseguían ese resultado que ellos buscaban. Entonces eso a nosotros nos daba cierto respiro. Semana a semana. Ahora la diferencia fue esta, que vimos primero los resultados de ellos, se dio ese punto extra que la reserva consiguió, que fue algo excelente. Y afrontamos este encuentro con otra visión. Y bueno, como te decía hace un ratito, se dieron los golpes en los momentos necesarios y la tranquilidad fue mayor que en los partidos anteriores para poder afrontar este partido. Te consulto porque mientras conversamos contigo repasamos las jugadas del partido y tus goles. Bueno, dos goles con control de cabeza que hay que encontrarlo, no es fácil para buscarlo. Sobre todo la jugada del segundo porque pareciera que te vas abriendo ya casi para hasta salir del área. Me parece que eso también piensa Mondaraín que ya no va con tanta intención al bloqueo. Y también creo que eso sorprende al arquero. Como que ya lo veían que renunciabas a un remate y como que te ibas alejando del área en diagonal. Y sacas ese remate con izquierda y sorprende a Peni, me parece, y al mismo marcador. Sí, tal cual. Así fue. Así fue. Venía buscando el ángulo de tiro y no rematar simplemente por terminar la jugada, por sacarme de encima el balón, sino buscar la oportunidad justa. Se dio en ese momento y creo que sí, fue un poco sorprendente para el defensa y el arquero. Y gracias a Dios me entró la pelota. Claro, ahora con esa misma tranquilidad y seguramente la alegría después de este partido, trabajar estos días que también van a ser un poquito prolongados hasta el partido contra Manucci. Porque digamos, es un partido de rivales directos, Sebastián. Tal cual, tal cual. Trabajar porque esto no termina. Si bien ahora estamos en una posición mejor de la que estábamos hace unos días, todavía queda un último tramo por recorrer. Pero sí permitirnos disfrutar de este momento. Veníamos en una situación bastante incómoda. A mí me toca el primer triunfo con este equipo, ya que desde que yo llevo, el equipo ya llevaba varios partidos sin ganar. Venía el chavo en esta situación en la que se encontraba. Y por eso tenemos que también permitirnos disfrutar unos días, lo que sea necesario, para limpiar un poco la cabeza y continuar con este campeonato con el ánimo aún mejor. La última parte, Sebastián, es agradecerte nuevamente el tiempo. Porque no siempre es fácil que combinen dos nueve. Sobre todo, como son ustedes con González Cela o con Revaliati, que son nueve, se los nota, hay que son muy posicionales de área, muy fijados en los defensas. Y que se logre combinar también entre dos centros delanteros, no siempre se ven los funcionamientos de los equipos. Sí, veníamos variando los sistemas, variando las formas de jugar. El cuerpo técnico venía buscando qué condición habría de ser la mejor para el equipo. A mí, a modo personal, me gusta mucho jugar con otro centro delantero, ya que me permite a mí otro tipo de movilidad y no hacer solamente esa función, esa función por dentro. Ayer con Sebastián nos complementamos bastante bien. Antes ya lo había hecho con Revaliati y Corollón y no se venían dando los resultados, pero ayer, por suerte, se dio todo de buena manera. Cada uno supo dar lo que tenía que dar para el equipo, más allá de la parte personal. A mí se me dieron los goles por todo un trabajo colectivo y, bueno, esperemos que este sistema nos siga ayudando, quizás se van a hacer variantes o no, pero la forma de afrontar el resto del campeonato de ahora en adelante va a ser fina. Bien, Sebastián, te agradecemos por estos minutos y desde ya también te digo que hoy por la noche no te pierdas el once ideal. Yo sé por qué se lo digo. ¿Confirmado? Confirmad. Confirmadísimo. Confirmado, claro, cómo no va a estar. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y permíteme mandarle un beso grande a mi madre en Tacuarembó, Uruguay y al Club Peñarol de Tacuarembó. Un abrazo muy fuerte para ellos. Bien, ahí está mandado. Muchas gracias, Seba. Y que siga lo mejor. Ahí lo teníamos a uno, tal vez de los jugadores de la fecha. Mira, y qué interesante lo que dijo eso. ¡Gracias!